El gato loco, el fontanero solitario y el ratero de viejas, el BPS Me voy a cagar en vos Me estoy pegando más contra la pared Y a vos también, me llevo, me llevo a los dos Chau H приaban en Shi No Rod No! No! No, 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 no 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 no! Mónicaa! Qué asco ah ay dios vete en que? que asqueroso vete en que por un rato vamos a dar un calice si 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 mañana vemos que rodrigo tiene 16 epaa maltrato animal no no como se va el otro no muaaaa no 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 nooooo que sol jajajajjajajajajajajajajajaja de casualidad gano el Abbass si si oui no sabe ni como gano porque el tambien esta aca El contenedor es el mío. A Rodrigo lo solté. En serio. ¿Qué? Chau, a ver. Chau, a ver. Y a vos. Toma, vene que te ayuda. ¿Te ayuda? Se cayó. No, mirá donde quedó el suelto. El gatito miau. El gatito es la araña. 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 ¿Por qué estamos todos acá siempre vos? A ver. Chau. Llamas a mí. No. ¡No! ¡Salí! ¡No! ¡Y ganas! ¡Y ganas! ¡Y ganas, Rabel! ¡Yo no te puedo creer! ¡Qué asqueroso! Si te mantenés mucho agarrado se cansa el personaje. ¡Ay no! Mi mapa favorito. A ver si se cae ahora solito. El que se va a caer. ¡Me lo pasa! ¡Me agarra y se tira! ¡No! ¡Qué otro tarado! ¡Es muy fuerte vos! ¡No! ¡Tres boas Lucho! ¡Tres boas Lucho! ¡Tres boas Lucho! ¡No! ¡No! ¡Hey! ¡Para agarrarme vos! El partido está difícil Dale, vos Le va a estar la gorra Tiene la gorra en la mano Tomá Vení Solo vos, también te digo, ¿no? Es muy bueno Bueno, se terminó la bobada Vamos a descumbiar No, no, no No, no, no Chau, Abel No, no No Ay, Dios mío Ahora, yo digo ¿Serán los mismos creadores que Luhmann? No, creo Porque es igual Hasta varias personas Deben haber comprado Luhmann Pensando que era este ¿Cuántas harás, Silo? ¡Sultame! 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 ¡No! ¡A la Abel! Vení Abel Tengo que hablar contigo Pará que parece que estamos bailando ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Soy un gato! No se les pega a los animales Dale ¡No! ¡Chao! 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 ¡No! ¡Te he noqueado! ¡Qué paliza, por Dios! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Mira como se cae solo! ¡Ay mira que se salgo! ¡Hola! ¡Mira! ¡No! 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 ¡De los pelos! ¡No! ¡Ay se cae! ¡Ay se cae! ¡Aaah! ¡Traeme yo un signo! Lo estás agarrando de los pelos supuestamente ¿no? ¡No! 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 ¡Sale! ¡No! 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 ¿A quién vas a tirar vos? ¿A quién vas a tirar vos? No, no tira, no tira ¡Abel! ¿Te vas conmigo? Te tengo agarrado ¡Abel! ¡Me cago en todo! ¡Abel! ¡No! ¡No! ¡Tengo un gatito! ¡Niauuu! 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 Yo le pongo mandunga ¿Cómo era? Mandunga no ¿Cómo era que se llamaba? Mandanga Mandanga ¿Vos te estarás acordando de algún negro que te hizo feliz? ¡No! Pero por... ¡Abel! ¡No! ¡No! ¡El gatito! ¡Niauuu! Yo ando por las azoteas, ¿ustedes no entienden? Si, robando Si, también Pero por qué... Se cayó No, no se cayó ¡No se cayó! ¡Está envagallado! ¡No! ¡No se cayó! ¡Pero! ¡Van a cobrar los dos, sabiado! ¡No! ¡Ahí está! ¡Maya está! ¡No! ¡Volví! ¡Pu! ¡Patada voladora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta vida! ¡No! 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 ¡Qué suerte vos! ¡Qué mentira! ¡Qué falso! Se agarra los pelos, eso está prohibido ¡Ni golpes bajos, ni golpes bajos! ¡Ah! ¡Eso! Se te envió, se te envió Ya está, ¿no? ¡Granda! ¡Cinco! ¡Sí! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!